Con emotivo homenaje, despiden a Vicente Fernández, Alejandro Fernández le canta. Entre flores, música y aplausos, despiden al charro de buen titán Don Vicente Fernández en su rancho Los Tres Potrillos, en donde en este momento le están dando el último adiós. En este sitio, amigos, familiares y fans lo despiden con un eterno aplauso para que en donde se encuentre no deje de cantar esas canciones que se extrañarán. El homenaje de cuerpo presente comenzó a las 7 de la tarde recibiendo a su mariachi con el rey en la arena Vicente Fernández, en donde se espera que reciban a 11 mil personas para que despiden al charro. El escenario se puede ver adornado con flores, un gran crucifijo y un cuadro de la Virgen de Guadalupe de quien fue muy devoto. La primera guardia de honor la montaron sus tres hijos, Vicente, Gerardo y Alejandro Fernández, seguido del acompañamiento de Doña Cuquita, esposa de Don Vicente. A Cuquita se le ve abrazando, acariciando y besando el ataúd de su amado esposo. Su hijo Alejandro Fernández interpretó la canción Amor de los Dos. Es de reconocer que Pepe Aguilar montó una guardia de honor con su familia, así como los nietos de Vicente Fernández, entre ellos su nieto, Alex Fernández. Hay que recordar que hace tiempo el mismo charro de Wendy Tan fue quien lo presentó y encomendó a su público, pues el joven dio inicio a su carrera de cantante con la bendición de su abuelo, Vicente Fernández.